Escuchemos al Presidente de la República, Ollanto Malatoso. Para el Gobierno, es una muy buena noticia que el Perú se ponga en valor también en el campo del deporte con la designación de la sede de los Panamericanos para el año 2019. Esto es un compromiso en torno al cual debemos unirnos todos para poder hacer la mejor presentación del país. En cuanto a infraestructura, ya venimos trabajando como Gobierno central en lo que es el desarrollo de los Juegos Bolivarianos, en los cuales estamos ya invirtiendo más de 400 millones de soles en infraestructura que van a ser aprovechadas para los Panamericanos. Y además de esto, ya hemos estado hablando con José Quiñones, el Presidente del Comité Olímpico del Perú, con Francisco Bosa, con Patricia Salas, nuestra Ministra de Educación, y con Juan Jiménez, nuestro Premier, para asumir compromisos y responsabilidades que tenemos que distribuir para poder hacer un buen plan de trabajo a fin de estar en las mejores condiciones para el año 2019, el Perú presente con los Panamericanos. Esto implica también el desarrollo, el seguimiento, la atención a nuestros jóvenes atletas para que también el Perú haga una destacada presentación de lo que es el deporte en el Perú. Obviamente, lo que estamos viendo ahora es cómo el Perú va desarrollándose en los diferentes certámenes que hemos venido participando, como han sido los Juegos Sudamericanos, donde hemos quedado en segundo lugar, los Juegos Bolivarianos de Playa, en los cuales hemos quedado en primer lugar, y en los Panamericanos del año 2019, tenemos que también estar en un lugar muy importante, y esto también implica el apoyo de la familia peruana, de esas mamás y papás que tienen un hijo o una hija que está participando en una disciplina deportiva. Hay una meta, hay una esperanza de que puedan ellos, en base a su trabajo, en base al acompañamiento de sus padres, poder ser participantes, representantes del Perú para los Juegos Panamericanos. Como gobierno, invoco a la unidad en el deporte de la clase política, del gobierno municipal de Lima, de nuestra alcaldesa Susana Villarán, del Comité Olímpico del Perú, del Instituto Peruano del Deporte, y todos unidos, tener en cuenta de que en estos Juegos Panamericanos no solamente importa el desempeño de nuestros atletas, que van a participar obviamente, sino también una buena presentación del país. Creemos que este es un compromiso grande para el país, y que es un compromiso en el cual vamos a mejorar nuestra infraestructura deportiva, vamos a mejorar la presentación de nuestra ciudad, en la cual vamos a apoyar a nuestra alcaldesa, de tal manera que los turistas, los deportistas, las delegaciones que vengan al Perú y que vengan a Lima particularmente, se lleven la mejor impresión de un Perú que quiere seguir adelante, de un Perú que mire el futuro con optimismo, de un Perú unido. Muchas gracias.